Hola, ¿qué pasa chavales? Pues hoy os traigo un nuevo vídeo de... os lo diré, Silent Hill 3, un momentito, dejadme mirar que todo está bien, perfecto, como veis en 2.0 y como veis estoy jugando en PS3, gente, me lo he cogido, valía como unos 5€ o 7€, me parece que me gustó, muy barato se me ha salido por la puerta, que no era, y me he jugado un poquito más, los controles siguen siendo realmente caóticos para mí o sea, sigo completamente sin entender cómo coño funciona esto, pero no me quedan si digo alguien asesinado por un monstruo no veo un carajo, por favor, como se... ahí controla la cámara, ok la cámara me sigue trolleando, vamos, infinito pues supongo que sí que tengo que ir por aquí, ¿no? ¿o qué? yo pensaba que había otra puerta, la última vez que entré me dio esa sensación pero igual no la había, no sé realmente, es que fijaros, el control es realmente malo, o sea, no me gusta nada igual es que tenía que venir por aquí, staff only vamos a entrar aquí, ¿no? set ok dame visión, por favor, gracias aquí hay algo ahí, vamos a ver ¿quieres ir por donde te mando, niña? a ver ¿qué encuentras? un mapa tengo un mapa de centro comercial, vale me lo he llevado aprieto el botón, pero el sensor no viene, ¿está roto o qué? bueno, como veis, otra de las mejores es que lo he puesto en español está abierto ¿puedo pasar? no sé si se... no por ese camino no no, no el cerrojo está roto, vale ahí, gracias me lo veo mejor está roto no me jodas que la única opción es ir por ahí no, tío ¿por qué? no se abre, será mejor que lo olvide ninguna, ¿no? joder, estupendo o sea, que tengo que ir la única opción es ir por el Dios me pone nervioso y si no el control por el jodido bueno, ¿y por aquí? oh, por aquí puedo ir me siento más seguro yendo por aquí la verdad ¿puedo hacer algo con el extintor? no no, en realidad no me siento más seguro porque sigo dentro del centro comercial así que no, 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 no o sea, no ¿por qué? no, no no, 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 no no, no o sea, no ¿cómo se apuntaba, tío? vale, sí y disparar supongo que con la X, ¿no? no quiero entrar odio este juego de verdad que lo odio ven aquí hijo de puta no, pero no cambies la cámara no me jodas Dios ¿qué coño? ah, ah no, 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 no no, no, no o sea, no, no puedo no puedo subir a mi tío es que encima me trolea la cámara, tío es que no puedo no puedo manejarlo así, tío ¿quieres dispararle? muérete hay más, hay más ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde? se voy a reventar, eh vale está cerrada puedo leer agua aquí en el este muchas cosas pegadas pero nada útil vale creo que tengo que llevar la cámara fijada siempre así tengo la sensación como de que voy mejor por lo menos ahora ¿tengo que ir por aquí? sí, por aquí parece no, no, no date la vuelta date la vuelta no, no por ahí no me voy todavía voy a mirar por aquí a ver si me queda alguna puerta por abrir a ver no me dice nada cuando clico ahí esta cerroja está roto rota joder hay ocho mil puertas y las ocho mil puertas están cerradas ¿sabes? cerrada cerrada uy esta está abierta coño muérete ya tío pesado pero si hay algo en el suelo quieres cogerlo niña si lo estoy viendo bueno pues nada algo ha cogido ahora sí que he cogido algo pero si es que lo estoy viendo en el suelo hay algo ¿cómo se coge tío? no pues parece que ese algo no es nada o sea me estás diciendo que he gastado todas esas balas para nada en serio bueno salvo que por aquí se puede hacer algo no o sea que las he gastado para nada voy a ir así ¿sabes? en plan sneaky que voy más cómodo no puedo abrir esta tampoco el inventorio como se abre así me parece a ver que he cogido no sé carne seca procesada a veces basta para distraer a los monstruos ok estoy por usar el cuchillo porque no sé cuántas balas tiene esto voy a equiparlos no sé no me quiero arriesgar a llevar la pipa todo el rato ah y eso es una estación de guardado ¿no? aquí puedo guardar perfecto puedo guardar sí eso me viene bien guardar la partida perfecto pues mira perfecto que he mirado porque la verdad es que no iba a mirar aquí y he mirado de casualidad tengo una bebida isotónica y balas de pistola eso me gusta espera ¿había algo ahí? eso parece ¿no? una llave o algo así parece ha caído algo entre la mesa y el suelo creo que tal vez sea una llave si tuviese los brazos más largos quizá podrías alcanzarlo hay un enorme montón de cajas de cartón en la mesa llenas de libros eso me ha sido complicado mover algo tan pesado vale ¿y ahora qué hago? entonces ¿deduzco que tengo que usar algún objeto o algo? ¿un objeto que aún no tengo? vale vale uy ese sonido no me gusta nada vale 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 o sea ni de coña yo voy a equipar mi arma o sea no la equipo me da exactamente igual como como se apunta tío así vas a estar aquí en serio no me voy corre 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 sé que hay monstruos por ahí no sé dónde pero no voy a quedarme mucho vale aquí parece que no hay monstruos vale déjame echar un ojo a los alrededores no hay empleados por aquí dos se habrá metido en serio haces esa pregunta con un montón de monstruos por ahí en serio eso me puede servir para sacar la la llave ¿no? hmm yo creo que sí a ver como como se por favor no sé oh está muy cerca muévete muévete corre 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 ¿en qué hora de verdad decidí jugar este juego? ¿en qué puta hora? ¿cuál era la puerta? ¿esta? sí vale esos sonidos no me gustan ni un pelo voy a guardar guarda por favor hay muchas cosas ¿no puedo? ah solo puedo usarlo una vez oh qué asqueroso ¿no? eso no lo sabía vale ¿dónde están los objetos? usar sí bien fijaos resolviendo cosas en un juego de terror como este en el que prácticamente no puedo ni jugar porque me acojono así que soy un crack gente vale ¿y a dónde va esa llave? tengo la llave obtenida con pinzas me ayudas un montón la llave se había caído en el almacén usé las pinzas pero sí pero yo que sé dónde va esa llave ¿sabes? puedo ir en cualquier lado mi puta idea dónde puedo ir esperar voy a mirar en el mapa en el triángulo creo que sí no pero no 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 lo cierres vale no no pone nada no 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 déjame apuntar déjame apuntar hay más hay más no no Y no tengo más balas Bueno parece que por el momento me he librado Creo que tengo que evitar Usar tantas balas Y en plan Pasar de ellos simplemente Vale, ¿para dónde voy ahora? Vale, hasta luego Ya te pueden dar por el culo, amigo Ahí va, vaya lagazo Pero hay varios, no puedo pasar Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Mierda, está cerrado Hasta luego Oh, mierda Déjame pasar, déjame pasar Madre mía, gente Qué malo estoy pasando Vale, estoy en una tienda de libros Más vale que hay algo interesante aquí Vale, hay balas ahí Las estoy viendo, las estoy viendo Dámelas, dámelas Las quiero, las necesito Como si no hubiese un mañana Eh, hay algo más interesante Vamos a ver por aquí Antología de Shakespeare 2 ¿Por qué has cogido Antología de Shakespeare 2? Y no cualquiera de los otros Hmm Bueno, supongo que me será útil ¿Hay algo más por aquí que necesite? No parece Eh, no Pues supongo que tendré que ir A la habitación de los empleados Ah, vale, vale Sí, sí Tengo que cogerlos todos Vale Vamos a ver Pasa por favor Ahí vamos Está cerrado Y tiene un código Vale Vamos a ver Tendrá que ver con los Con los libros Vamos a ver Objetos Eh Mierda Le he dado opciones Espera un segundo Ahí vamos No puedo usar eso Ah, vale Examinar Joder Hostia La mierda Examinar Uno Y hay una L, ¿no? O eso Es en todos Onda la hostia Tienen como Alguna inscripción 7, 6 Ese es un 7 y un 6 Vale, 7 7 es el primero 7, 6 Es la segunda parte Ese no lo veo 7, 6, 4, 1 7, 6, 4, 1 7, 6, 4, 1 7, 6, 4, 1 7, 6, 4, 1 4, 1 ¿No? Pues vale Igual era 4, 1, 7, 6 Puede ser El principio de qué Me gusta que las voces sean en inglés, eh ¿Qué estás hablando? ¿No sabes? Tu poder es necesaria ¿Cómo debería saber? Soy Claudia ¿Y qué? Recuerda a mí Y tu verdadera Esa es También Que es posible El que nos lleva a un paradiso Con manos de sangre ¿Claudia? ¿Verdad? ¿Has hecho todo esto? Esa es la mano de Dios Claro Dios es así de majo ¿Sabes? Ay, por favor Decirme que ya Ya se acabó Ya de... ¿Eh? Ya, ya vale Ya vale por hoy Pues que han nacido en Selen Hill Hija Me pone nerviosísimo La música La música de este juego Es algo Es que no os hacéis Ni la mínima idea De lo nerviosísimo Que me pone O sea, es una cosa Flipáis Me da más miedo La música Que el juego en sí Pero mucho más Pero mucho más además A ver ¿Quién es el monstruo Que me va a atacar ahora? Vale De momento Ninguno Y espero que siga así Necesito un respiro Gente Un respirito Vale Parece que no hay nadie Vale La música ha acabado Menos mal Qué pesadilla Loco Bien Parece que puedo ir A algún sitio No sé a dónde Pero algún sitio Vale Buah No sé yo No me fío yo Ni un pelo Hombre La La famosa radio Supongo que esto explica Los parásitos de antes Solo siguen parásitos Me pregunto si es que no funciona Estoy en Silent Hill ¿De verdad? Oh, no, tío No Pues hija Tienes unos sueños Muy Muy poco agradables ¿Cómo no? Muy Muy guay Muy guay Encerrado Con unos bichos Realmente desagradables En un ascensor Que es una cárcel Sí 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 Todo precioso Me encanta Gente Madre mía ¿Puedo guardar? Por lo menos Guardar Por favor Por favor No, tío No O sea No No Muere 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 Hijo de puta Cerrada Tengo la sensación Tengo la sensación de que debería correr Un poco Que debería ir más rápido Así que voy a ir rápido Bien, bien Ahí puedo entrar Ahí hay algo Bebé isotónica Bebé isotónica Bebé isotónica Bebé isotónica Acabo de tener un orgasmo Gente No tengo que jugar más Gracias a Dios Bueno, voy a ver ¿Qué hay ahí? Solo una novela de amor No tengo tiempo para esto Bueno La cama está manchada Un rojo oscuro ¿De quién será esta sangre? Habrá alguien por aquí Aparte de esa mujer Es otra vez Ah, vale Coño Y digo ¿Qué pasa aquí? No puedo guardar Bueno, gente Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio de Silent Hill 3 Honestamente Se me hace muy difícil Jugar este juego Es realmente Terrorífico para mí Pero bueno Me lo pedisteis Así que voy a sufrir Todos y cada uno De los jodidos episodios Hasta el final de este juego Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós, chavales